Acompáñenme a hacer velas por primera vez, la verdad que estoy bien emocionada, me encargué esta cajita en Amazon que viene todo lo que necesites para hacer velas, miren hasta vienen stickers, vienen pomitos para que hagas tus velas de plástico, de vidrio, vienen que las mechitas, la cera, viene con sus colorantes, con sus aromas, no, viene de todo esa cajita tiene todo, ahí está mi lista de Amazon y pues bueno, se llegó la hora de hacer velitas porque quiero hacer unas velas para San Valentín, para regalar y pues aparte yo compré en Amazon igual estos moldecitos, es como para hacer una forma de un pastelito en forma de corazón, también vienen unos moldes que son para hacer flores, para hacer rosas, aquí estaba mirando qué aroma le iba a poner a cada vela y miren, este es el molde que les digo que es como para hacer un pastelito en forma de corazón, solamente que no tiene agujerito para meterle como la mecha, yo le digo mecha, entonces me puse a investigar cómo se hacía y pues necesitas una aguja más o menos de ese tamaño, como de las más grandecitas y también mechas que vienen así como en un rollito esa yo la compré en Amazon y pues es igual como si vas a coser algo, entonces le metes así como si fuera el hilo tienes que ver que quede mero en medio, lo perforas y pues bueno, ya sacas la mechita, ya quite la aguja y ahora sí, ya quedó listo, ahora sí le vamos a poner la mecha a las otras velas estos moldecitos yo los compré ahí en Target, de hecho venían 2 por 5 dólares, se me hizo muy bien y pues estos vienen con el paquete, hasta viene su sticker con las precauciones y toda la cosa primero le puse ese pegamento y ya después le puse aquí la mechita y esas cositas según son para que no se te mueva la mecha a la hora de poner la cera una cera yo la voy a estar haciendo así a baño María y la otra la voy a estar metiendo en el microondas porque yo miré varios videos que también la meten al microondas y pues le puse 2 minutos y también se derritió la cera, muy bien pero obviamente tienes que fijarte que por ejemplo el refractario que utilices sea como que se pueda meter al microondas y pues aquí yo lo estaba pintando de color rosita, yo quería que quedara como un tipo rosita pastel vamos a ver si queda y miren por este lado la de baño María sí se tardó un poquito más pero sí se estaba derritiendo la cera y pues a este le voy a poner un poquito menos porque quiero que quede como más bajito, un rosita más bajito vamos a ponerle aquí el aroma, a este yo le puse aroma como aroma de madera la verdad huele delicioso y ya una vez que está la cera lista con su colorante vamos a ponérsela aquí al moldecito yo pensé que toda la cera que le puse para que se derritiera me iba a alcanzar para los dos pero no, así que tuve que volver a hacer el mismo procedimiento para ponérselo al otro recipiente y pues bueno solamente esperar a que se enfríe mientras voy a estar haciendo los moldecitos, vamos a estar haciendo las florecitas me apoyé con la ayuda de esa jeringa que igual venía en la caja a esta cera yo no le puse colorante porque cuando se seca se hace color blanca entonces quería que unas flores fueran color blanca y después ya le puse colorante así como rosita aquí yo le estaba poniendo aquí estaba muy concentrada porque dije con poquito que me pase luego se va a hacer un cochinero y pues ya terminé de hacer todas las florecitas y que me sobra mucha cera entonces dije pues voy a hacer estos moldecitos que tengo que según son vienen siendo como suculentas y así dije pues bueno vamos a calarle con estos moldes porque igual me sobró mucha cera y obviamente pues como están más chiquitos y más delgaditos se enfriaron más rápido se pusieron duros más rápido y aquí yo lo estaba desmoldando la verdad que fue bien fácil porque ya saben que todos los moldes que son de silicona se desmoldan las cosas más fácil al que sí batallé fue a este que viene siendo el corazón la verdad que tenía miedo que se me rompiera ese obviamente que duró más en enfriarse pero lo logré yo cuando miré que ya se estaba casi secando lo metí al refri para que subiera bien dura y miren nada más así quedó súper bonito pero que creen yo dije pues no quedó tan rosita quedó como un morado y me equivoqué al color que yo pensaba que era rosita es que ni siquiera lo leí nomás me basé me fijé en los colores dije pues ese se mira como rosita y no ese era este purple era morado y el que yo pensaba que era morado era violeta ay no dios mío y estaba uno que era color rosa pero se miraba como en la fotito en la impresión se miraba como que si fuera un color rojo pero pues ni modo lo bueno que quedó muy bonito y pues aquí estaba viendo cómo acomodaba las florecitas y pues estaba viendo en cómo pegarlas así que dije bueno voy a hacer como un betún de cera así en color verde simulando como las hojas entonces ahí pego las flores ya si quieren más adelante les hago un video en cómo hice este betún y pues bueno por fin ya por fin están las velitas miren nada más hice un corazón en color rojo y uno en color rosita y aquí están estas velas la verdad que me quedaron súper hermosas estoy bien emocionada porque es la primera vez que hago velas estando seriamente pensando en si hacer un negocio déjenme saber si hago velas me comprarían porque la verdad no es por nada pero sí quedaron bonitas así que nos vemos en el siguiente video bye Música Música